Más al canal del señor Caveira, hoy te traigo la mágica oración de Lilith que te ayudará a dominar y amallar a ese hombre que tanto deseas. La leyenda cuenta que Lilith fue la primera mujer de la creación y que su poder y voluntad eran tales que pudo dominar a Adán y por esto fue bollada de la historia. Es por esto que esta oración a ella es tan efectiva para amallar de amor a ese hombre que tanto deseas. Solo deberás hacer esta oración completa durante siete noches seguidas y a la misma hora con fe. Así que comencemos. Esta noche en el nombre de Lilith hago un llamado fuerte en su cabeza. Me hago fuerte en su cabeza porque yo creo que nombra tu amor. Siente mucho amor, 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 celos, 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 celos por mí. Di tu nombre. Que Lilith traiga a... nombra tu amor. Para mí, ahora y gracias. Yo creo en ti, suprema madre Lilith, y por el sagrado y divino poder de los siete reinos. Por respeto y admiración por todas las falanges, pido por el poder y el honor que me ayuden a traer y mantener el amor de... Nombra tu amor. Que seas solo para mí. Si esto es verdad, desde hoy y para siempre agradecida estaré contigo. Pido a cada falange del universo que inserte en mi imagen, en el corazón y la mente de... Nombra tu amor. Que su deseo aumente por mi corazón, de hoy en adelante, el corazón, el cuerpo, el deseo, de... Nombra tu amor. Es solo para mí. Que ninguna otra persona despierte el deseo y el interés en... Nombra tu amor. Que su amor sea cada día más fuerte por mí. Di tu nombre. Que... Nombra tu amor. Me trate siempre con mucho amor, con cariño y respeto a mí. Que... Nombra tu amor. No me hagas sufrir y que me ame a mí, así como la fuerza que tiene entre la tierra y el cielo. Así también, a partir de ahora, el deseo, el cariño de... Nombra tu amor. Sea solo mío. Que solo se sienta feliz y pleno a mi lado. Que nada, que nadie, que ningún poder pueda cambiar esto. Confío en esta oración y en la fuerza del universo. No voy a romper esta cadena. Esta oración será compartida ahora en homenaje a tu poder. Para que mi madre Lilith vaya hasta donde esté mi amor en este momento. E ilumine en su alrededor y sople en su oído cuatro veces mi nombre. que sienta que le hago falta y que me extrañe. Que me llame todos los días. Confío y creo en este poder. Que así sea. Así está hecho. Así será.